¡Búave aliado arriba! ¡Cantillado vallido del radar! ¡Sí! ¡Contacto! ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Colocado! ¡Colita sea! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Jadra! ¡Tiro! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 Está el dispositivo. Está el dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz la diferencia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en el cielo quedaste entre los mejores de mi cinco muy bien hecho estás perdiendo terreno a la zona segura un trato incumplido olvídalo vas aproximándose marcando nueva zona segura estás entre los días siga presionando el gas se está aproximando la parte de la frente cuidado que hay negro aquí hay negro encima vamos por cima vamos por cima vem que boinha vai por baixo não vai pegar você oh guys oh guys não vai para outro lado eles vão pular aqui na frente nossa temos uma guerra em marcha zona segura reubicada avanço, avanço, avanço Estás entre los mejores chicos, puedes ganar. Só resta mais um, parcero, vai ganar. Valeu, parcero. Aprende, galerinha. Mitadinha, vargode. Galera, aleatória. Fraga é um tanto de morte que eu vei. Fraga. Primeirão. Que que é isso? Olha lá. 10 mortes, que que é isso? Meu Deus, e um parceiro ainda saiu fora. Ficamos em dois no final. Tchau. Gracias por ver el video.